Capítulo vigésimo séptimo De cómo salieron con su intención el cura y el barbero con otras cosas dignas de que se cuenten en esta grande historia. No le pareció mala al barbero la intención del cura, sino también que luego la pusieron por obra. Pidieronle a la aventera unas sallas y unas tocas, dejándole en prendas una sotana nueva del cura. El barbero hizo una gran barba de una cola brusia o roja de buey, donde el ventero tenía colgado el peine. Preguntóles la aventera para qué le pedían aquellas cosas. El cura le contó en breves razones la locura de don Quijote y cómo convenía aquel disfraz para sacarle de la montaña, donde a la sazón estaba. Cayeron luego el ventero y la ventera en que el loco era su huésped, el del bálsamo, y el amo del manteado escudero, y contaron al cura todo lo que con él les había pasado, sin callar lo que tanto callaba Sancho. En resolución, la ventera vistió al cura de modo que no había más que ver. Pusole una salla de paño llena de fajas de terciopelo negro, de un palmo en ancho, todas acuchilladas, y unos corpiños de terciopelo verde guarnecidos con unos ribetes de raso blanco, que se debieron de hacer ellos y la salla en tiempo del rey Huamba. No consintió el cura que le tocasen, sino puso en la cabeza un birretillo de lienzo colchado que llevaba para dormir de noche, y ciñose poco por la frente una liga de taftán negro, y con la otra liga hizo un antipaz que se cubrió muy bien las barbas y el rostro. En casquetándose su sombrero, subió en su mula a mujeriegas, y el barbero en la suya, con su barba que le llegaba a la cintura, entre roja y blanca, como aquella que, como se ha dicho, era hecha de la cola de un buey barroso. Despidiéndose de todos y de la buena Maritornés, que prometió rezar un rosario, aunque pecadora, porque Dios les diese buen suceso en tan ardo y tan cristiano negocio, como era el que habían emprendido. Más, apenas hubo salida de la venta, cuando le vino al cura un pensamiento que hacía mal en haberse puesto de aquella manera, por ser cosa indecente, que un sacerdote se pusiese así, aunque le fuese mucho en ello, y diciéndoselo al barbero, le rogó que trocasen trajes, pues era más justo que él fuese la doncella menesterosa, y que él haría el escudero, y que así se profanaba menos su dignidad, y que si no lo quería hacer, determinaba de no pasar adelante, aunque a don Quijote se le llevase el diablo. En esto llegó Sancho, y de ver a los dos en aquel traje, no pudo tener la risa. En efecto, el barbero vino en todo aquello que el cura quiso, y trocando la invención, el cura le fue informando el modo que había de tener, y las palabras que había de decir a don Quijote, para moverle, forzarle, a que con él se viniese, y dejase la querencia del lugar que había escogido para su vana penitencia. El barbero respondió, que sin que le diese lición, él lo pondría bien en su punto. No quiso vestirse por entonces, hasta que estuviesen junto de donde don Quijote estaba, y así dobló sus vestidos. Y el cura acomodó su barba, y siguieron su camino, guiándolos Sancho Panza, el cual les fue contando lo que les aconteció con el loco que hallaron en la sierra, encubriendo en pero el hallazgo de la maleta, y de cuánto en ella venía, qué maguer, qué tonto, era un poco codicioso el mancebo.